Ahora si mi ratoncita Dale un poco de calor Y un poquito de tu amor A este amargado ratón Quiere ya salir Encerrado en un rincón Llorando sus tristes penas Y sufriendo un cruel dolor Unido en su tristeza La que vive este ratón A ver si esta ratoncita Si le hace un buen calón Le dice la ratoncita Ya no quiero que te aflijas Ahora vine aquí por ti Para irnos al jardín Le contesta el ratoncito Lleno de mucha alegría Gracias te doy ratoncita Vámonos a divertir Por así mi ratoncita Dale un poco de calor Y un poquito de tu amor A este amargado ratón Pues no quiere ya salir Encerrado en un rincón Llorando sus tristes penas Y sufriendo un cruel dolor Un poquito en un rincón Un poquito en su tristeza La que vive este ratón A ver si esta ratoncita Si le hace un buen calón Le dice la ratoncita Ya no quiero que te aflijas Ahora vine aquí por ti Para irnos al jardín Le contesta el ratoncito Lleno de mucha alegría Gracias te doy ratoncita Vámonos a divertir Y nos vamos para el jardín Y nos vamos para el jardín Música 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 Música